Eso queda por nombre, El Chavo, Grupo La Extracción, en vivo con ustedes, como no, compadrío, ojalá les ceden. Como buen chavo el muchacho, siempre lo han catalogado Les presento yo, soy El Chavo, y soy Félix por Don Pancho Aquí sigo en el negocio, yo soy el yerno del mayor Un barbón de cuello blanco, trae un cortito en sus manos Viene de muy buena fuente, de muy chico se hizo fuerte No me va a ganar enojar, porque le iba a dejar campana No soy el charco, pero hay seguido el espacio Traigo a mi gente y aquí andamos trabajando Llegó la huelga, fui vino pa'l gabacho Y un deportivo de la año, y una mujer a mi lado, un Costa Rica bailando Cuando voy para mi rancho, que jale en el acordeón Son los gustos del chaval Con el papillo y sus carnales, siempre firme para adelante Saludo pa' mis compadres, tira de los alacranes De admiración y respeto, para usted compadre Charlie Es una super la que defiende mi vida La traigo a diario y siempre trae el tiro arriba El barril y un ocho de las cachas es lo que brilla Victorado Chavo, la extracción